Nosotros participamos dentro de los Juegos Deportivos Nacionales en la disciplina tenis de mesa, que se hace, esta es la tercera edición, que se viene haciendo en el 2014, 2016, 2017, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Deporte, con secundaria, U2 y las Intendencias. Este deporte se hizo en el Montebeo, en la plaza número 7, el sábado 30, que participaron cuatro chiquilines de la escuela que representan en realidad los liceos y, bueno, apoyados por las escuelas deportivas de la Intendencia. Y participaron Ana Clara Castel, Misael Roasio, Lucía Vilar y Mariana Muñoz, que es la que está desde el comienzo de estas actividades nuestras. Javier, te sorprendió el desempeño de los chicos, esperabas este desempeño porque me decías que un poco quizás te vienes sorprendido por lo que terminaron brindando ellos. Claro, nosotros pensamos participar y tener una buena performa, vamos a decir, un buen rendimiento y, bueno, en alguna medida veíamos que Clara tenía y tiene un talento muy interesante como para trabajarlo. Ella además juega al TEN y tiene el gesto deportivo neto, entonces veíamos que sí, que ella podía llegar, pero de los otros chiquilines, como no habíamos entrenado tanto, no pensamos. Pero como ellos ya venían de tiempo atrás, desde el año pasado y sobre todo Mariana, se obtuvo buen resultado y muy conforme. Gracias. 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 Gracias.